José Luis Rodríguez, El Juana El Juana es Ricky Roqueo Lucas Alopal es La Señora Torres Rita Castellano es Patty Alejandro Ibarra es Eugenio La sencillez con la que se maneja da total congruencia a la humildad con la que se entrega a su público Gracias a un reality show su vida profesional le permitió conocer el éxito a temprana edad siempre fiel a sus raíces norteñas siempre constante en el cuidado del cuerpo y la voz en los últimos años este cantante y músico se ha interesado profundamente por crecer como actor en una faceta en la que el teatro le ha permitido explorar nuevas aristas de su talento musicales como Mentiras, Jesucristo Superestrella y el protagónico de Hoy no me puedo levantar lo han ubicado como un histrión y cantante indispensable en la escena teatral mexicana él es Yair Yair es Lalo Lima es Memo Bab Gabal es Licha Andrea de la Veta es Frenchy Mariano es Sandy Mariana Garza es Sonia Diego Sueli es Kiko Alice Power es Chiquis Rick Rubin es D Corre ¡Gracias!